La EAPA San Mateo realizó la reparación de la tubería de 900 milímetros en el sector de Winchelle. La ejecución de esos trabajos restableció la normal distribución de agua potable al sur de la ciudad. La empresa de agua potable San Mateo reparó el daño en la tubería de 900 milímetros que generaba la pérdida de gran cantidad de líquido vital. El producto de la rotura de la línea de conducción es por la vetusté de la línea, entonces probó una fisura en adreces e incluía la válvula de aire, entonces tocó mover maquinaria, estuvimos interviniendo y era la cantidad de agua que botaba, entonces para que no afecte a ninguno de los hogares que estaban cerca, ahí donde se pasa la línea de conducción, se produjo la reparación. Técnicos del área de redes se encargaron de este trabajo por más de dos días, en el que con la ayuda de maquinaria se logró sellar la fisura. Se realizó un encamisado en la línea, el diámetro del tubo que es 900, se reemplazó la válvula de aire, como programamos 24 horas, se terminó la reparación en el tiempo indicado. Por este inconveniente, se suspendió la distribución de agua en varios sectores y con la reparación del mismo, se reinició con la entrega de líquido, tanto dentro del Cantón Esmeraldas como fuera de él. Estamos en este momento abasteciendo lo que es el centro de la ciudad y ahí durante el día vamos a ir abasteciendo los sectores que le toca el horario, tanto como es el sector de Las Palmas, lo que es parte alta del centro de la ciudad, lo que es aire libre, la ribera del río el día de mañana, lo que es los barrios del sur el día de mañana también, lo que es Cantón Atacames y Cantón Río Verde mañana. Andrea Chere, Telecosta.